Antenoche y anoche Antenoche y anoche Parió la luna, parió la luna, parió la luna E Parió la luna, parió la luna, parió la luna E Veinticinco luceros, veinticinco luceros Veinticinco luceros, veinticinco luceros Una lunita y una lunita y una lunita, eh Y una lunita y una lunita y una lunita, eh Antenoche y anoche Parió la blanca, parió la blanca, parió la blanca Parió la blanca, parió la blanca, parió la blanca 25 blanquitos 25 blanquitos 25 blanquitos Una potranca y una potranca Y una potranca Entre noche y noche Antenoche, antenoche y anoche Pario la chola, pario la chola, pario la chola 25 cholitos, 25 cholitos Veinticinco cholitos Veinticinco cholitos Y una paloma 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 Pacífico Y una paloma Pacífico Pacífico Antenoche y anoche Antenoche y anoche Antenoche y anoche Antenoche y anoche Parió la negra, parió la negra, parió la negra E Parió la negra, parió la negra, parió la negra E Veinticinco negritos, veinticinco negritos Veinticinco negritos, veinticinco negritos Y una culebra, y una culebra, y una culebra, eh Y una culebra, y una culebra, y una culebra, eh ¡Viva! Música Parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Parió la luna, parió la luna, parió la luna, eh Parió la luna, eh, ah, eh Parió la blanca, eh, ah, eh Parió la chola, eh, ah, eh Parió la negra, eh, ah, eh Parió la luna, parió la blanca, parió la chola, parió la negra, parió la luna. Gracias.